Hola, bienvenido a esta nueva edición de Mundo 360. Aquí las noticias más importantes. La presidencia interina de Egipto decretó el estado de emergencia durante un mes tras los violentos enfrentamientos entre simpatizantes del depuesto presidente Mohamed Mursi y las autoridades. El gobierno informó que al menos 500 personas han muerto y que según el Ministerio de Salud hay casi 4.000 heridos producto de la jornada de violencia. Al menos 116 personas han fallecido y más de 100 han resultado heridas por las inundaciones que han afectado a distintos puntos de Afganistán en las dos últimas semanas. Las inundaciones son habituales durante la primavera y el verano en ese país. La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, se arremetió contra los medios de comunicación con una serie de mensajes en su cuenta de Twitter criticando la cobertura que la prensa hizo sobre su discurso luego de las elecciones primarias en su país. Publiquen las cosas completas y sin censura, dijo en uno de sus tweets. Y frente a la caída de la venta de su gaseosa dietética, Coca-Cola lanzó una campaña publicitaria en Estados Unidos en la que asegura que sus bebidas sin azúcar, endulzadas con aspartamo, son seguras para la salud. La industria de los refrescos enfrenta una disminución de las ventas en Estados Unidos, ya que algunos culpan a las debidas azucaradas de la epidemia de obesidad en ese país. Y el cantante Luis Miguel vuelve al Perú para ofrecer un concierto distinto luego de tres años de ausencia. El astromexicano ha estado muy involucrado en las negociaciones para su presentación del 7 de noviembre en el Jockey Club. Lograrlo traer a Lima ha sido casi una odisea, según dicen los organizadores. Las entradas ya están a la venta. Hasta aquí Mundo 360, continúa con nosotros.